Y nuestra lengua de alabanza Oh no, dale fuerte aplauso al Señor Aleluya Aleluya Vamos adórale Si Señor Vamos cántaselo al Rey Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanzas Entonces dirán las naciones Grandes cosas he hecho Dios Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré en Jehová Dilo Gozate Se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré en Jehová Gozate Se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Eso! ¡Sí Señor! ¡Gózate, oh moradora de Sion! ¡Andorale! ¡Aleluya! ¡Así como David cantaba! ¡Díselo! ¡Así como David cantaba! ¡Así como David cantaba! ¡Así como David fluía en su presencia! ¡Así como David cantaba! ¡Así como David danzaba! ¡Así como David fluía en su presencia! ¡Dilo! Me gozaré, gozaré, gozaré Me gozaré en Jehová Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Aleluya! Vamos a decirle conmigo Nuestro corazón suspira canticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder Nos vistió de amor, su sangre nos vistió De su misericordia nos vistió Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey, danzamos ante el rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona y un vestido celestial Y pronto él vendrá Y hoy entramos a adorar Su majestad por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Porque nuestro corazón anhelas ver Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Y hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Cuando se mozcan en la presencia de Dios Nuestro corazón suspira Nuestro corazón suspira canticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey Pues el rey nos escogió para estar ante él Y nos restauró con su poder Nos vistió de amor, su sangre nos limpió De su misericordia nos vistió Cuando nos llamó, éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey Y hoy entramos ante el rey Y hoy entramos ante el rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona Y pronto él vendrá Y hoy entramos a adorar Su majestad por su amor y su bondad Y hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anhelas ver Podemos adorar en cada cara Por su misericordia Entramos ante el rey Entramos ante el rey ¡Eh! ¡Vamos! ¿Dónde está el pueblo? Que sabe alabar a su señora ¡Eh! ¡Ay, alegría en la casa lo que va! ¡Ay, alegría en la casa hoy! ¡Ay, alegría en el corazón! ¡Ay, alegría en la casa hoy! ¡Ay, alegría en el corazón! De su vino hemos probado y consumido ¡Nos hemos embriagado! ¡Ay, alegría en la casa hoy! ¡Ay, alegría en el corazón! ¡Ay, alegría en la casa hoy! ¡Ay, alegría en el corazón! De su vino hemos probado y consumido ¡Nos hemos embriagado! El gran rey me escogió Puso arma en mi mano Y en su campamento Un lugar me dio Con su aceite nos hundió De su vino hemos probado Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová ¡Ay, alegría en la casa hoy! ¡Ay, alegría en el corazón! ¡Ay, alegría en la casa hoy! ¡Ay, alegría en el corazón! De su vino hemos probado y consumido ¡Nos hemos embriagado! ¡Suscríbete al canal! Dios restaurará el tabernáculo caído de David Y de dos pueblos hará un pueblo a su agrado Judíos y gentiles cantarán a una voz Dios restaurará el tabernáculo caído de David Para que el resto de los hombres busque al Padre Y las naciones juntas cantarán a una voz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Dios restaurará el tabernáculo caído de David Y de dos pueblos hará un pueblo a su agrado Judíos y gentiles cantarán a una voz Dios restaurará el tabernáculo caído de David Para que el resto de los hombres busque al Padre Y las naciones juntas cantarán a una voz Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya ¿Quién vive? Y a su santo nombre iglesia Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Un, dos, tres Un, dos, tres Las bodas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Las bodas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin bachas, sin arrugas, serán los vestimentas De la mano de mi amado danzaré Y esta es la danza, es la danza de amor Esta es la danza, me danzo con mi amado Y esta es la danza, es la danza de amor Y esta es la danza de los enamorados Las bodas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin bachas, sin arrugas, serán los vestimentas Y la mano de mi amado danzaré Y esta es la danza, es la danza de amor Y esta es la danza, es la danza de amor Y esta es la danza de los enamorados Y haré una fiesta ¿Cuál es la fiesta? Es la fiesta del más grande hermano Alza sus palmas y le da gritos de júbile iglesia Al más grande, al rey de reyes Esa es la fiesta del señor Le decimos Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En honor a Jehová Sonaré pandero Sonaré trompeta En honor a Jehová Dígalo Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En honor a Jehová Sonaré pandero Sonaré trompeta En honor a Jehová Dígalo de nuevo Yo haré una fiesta En honor a Jehová Sonaré pandero Solaré trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta En honor a Jehová Solaré bandero, solaré trompeta En honor a Jehová ¡Eso! 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 Por lo grande de tu nombre Por la fuerza de tu poder Por lo grande de tu nombre Yo por siempre te alabaré Cantaré de tus hazañas De su gran poder Anunciaré tu nombre con gloria En tu nombre una fiesta Yo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta En honor a Jehová Solaré bandero, solaré trompeta En honor a Jehová ¡Dígalo! Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta Yo haré una fiesta en honor a Jehová Solaré bandero, solaré trompeta En honor a Jehová Esto es la fiesta, yo haré una fiesta ¡Aleluya! ¡Eso es júbilo y gracia! Que vive Si Señor La voz de mi amado Se oye ya La voz de mi amado La voz de mi amado Vamos, dale un grito de júbilo Para el Señor Aleluya Eso Vamos díselo fuerte La voz de mi amado se oye ya La voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando Sobre los montes y collados Ya viene saltando Sobre los montes y collados Mi amado me habló y me dijo Levántate amada mía Hermosa mía y ven Porque aquí ha pasado el invierno Se ha mostrado la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción ¡Ya llegó! ¡Gózate! ¡Oh moradora de Sion! ¡Gózate! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte! ¡Hey! ¡Fuerte! ¡Hey! ¡Eso! ¡Uh! La voz de mi amado se oye ya La voz de mi amado se oye ya Ya viene saltando Sobre los montes y collados Ya viene saltando Sobre los montes y collados Mi amado me habló y me dijo Levántate amada mía Hermosa mía y ven Porque aquí ha pasado el invierno Se ha marchado la lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción ¡Ya llegó! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Sí señor! ¡Uh! 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 Si tú puedes Si tú puedes Si tú puedes saltar Comienza a saltar Si tú puedes saltar Comienza a saltar Si tú puedes saltar Comienza a saltar Vamos a querer tengas Comienza a hacer algo Que sorprenda al rey ¡Uh! Si tú puedes saltar Si tú puedes saltar ¡Uh! ¡Uh! Si tú puedes gritar Comienza a gritar Vamos no te detengas Comienza a hacer algo Que sorprenda al rey ¡Uh! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Uh! 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 Su presencia está aquí, te puedes sentir, estamos hoy de fiesta, celebrando por el gran rey, con su grandeza y poder. Su presencia está aquí, te puedes sentir, estamos hoy de fiesta, celebrando por el gran rey, con su grandeza y poder. Si tú puedes saltar, comienza a saltar, comienza a saltar, comienza a saltar, vamos no te detengas, comienza a hacer algo. Que sorprenda al rey, si tú puedes correr, comienza a correr, comienza a correr, vamos no te detengas, comienza a hacer algo. Que sorprenda al rey. Porque él viene, un, dos, tres. Y a su nombre, quien vive. ¡Suscríbete al rey. ¡Suscríbete al rey. Jesucristo volverá en aquel día glorioso en las nubes Él vendrá Él ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará Jesucristo volverá en aquel día glorioso en las nubes Él vendrá Él ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará Jesucristo volverá en aquel día glorioso en las nubes Él vendrá Él ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará Jesucristo volverá en aquel día glorioso en las nubes Él vendrá Él ha prometido que un día Él regresará y Él me arrebatará Voy a perder la compostura Voy a perder la compostura Y a su nombre cuando se vuelve loco por el rey Un, dos, tres ¡Bendido! ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu casa Señor? Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a reír Yo lo hago solo para ti ¡Cortemos para el rey! ¡Bendido! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!